Vamos a hacer un breve comentario antes del comentario principal que va en este momento. Uno puede concluir, Miriam, Willy, chicos, que hay una suerte de optimismo de carácter financiero que domina el escenario económico de la Argentina, al mismo tiempo que ha crecido una visible tensión en el plano de la política, con una perspectiva subrayada hasta el fin de semana por todos los colmistas políticos, de una nueva barra vieja polarización entre el presidente Millet y su partido y la señora Kirchner y su partido. Al mismo tiempo que el presidente Millet procura armar su partido a nivel nacional, y en eso están, obviamente, y bien que hacen, la señora Kirchner procura dominar al justicialismo para tener un papel definitivo en la confección de listas. Quiere decir que, al mismo tiempo que ocurre un optimismo subrayo financiero, la política se tensa a niveles, inclusive, de algún nivel de violencia que ha habido este fin de semana, en algunos actos, inclusive, del propio gobierno, y que fue muy bien subrayada y planteada por Héctor Gullot. Este fin de semana Héctor es un periodista de la Nación que ha observado que, mirando el debate universitario y la violencia verbal de todas las partes en debate, Héctor dice que esta violencia está siendo fogoneada desde la misma presidencia de la Nación. La forma en que se expresan estos chicos, se refiere, inclusive, a los que fueron agredidos por una turba el otro día en el Congreso, muestran la influencia que Millet ejerce sobre ellos. Desde arriba, desde el cargo de máxima responsabilidad, dice Gullot, baja el ejemplo más nocivo para la convivencia política y social, que es, inclusive, hasta el lenguaje que se utiliza hoy en día para descalificar a todo el mundo. En este contexto, hay que subrayar también que hubo un fallo que le dio la razón a Millet, al insultar a Jorge Fontevecchia, el editor del diario Perfil y del portal Perfil de Noticias, que fue brutalmente agredido por el presidente y la justicia no intervino en el asunto. En cuanto a esta combinación de optimismo financiero y tensión política, hay que decir que el optimismo financiero, Willy, lo paga alguien siempre, ¿no? En este caso, a mí me parece que es bastante visible, aunque no está en discusión el tema, ¿no? La fiesta la está pagando el campo, ¿no? Una parte importante, claro, claro. El campo y los tenedores de dólares, ¿no? Exactamente, y también los... Claro, claro. Que están afectados por una inflación del 160% con una devaluación del 20%, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, por el momento funciona, ¿no? Willy contó esta mañana, yo también lo conté en resumen, que el gobierno aspira a acentuar esta política de atraso del tipo de cambio, desacelerando el llamado crawling peg, esto es la tasa de devaluación que el Banco Central aplica sobre el tipo de cambio oficial todos los meses, ¿no? Que es del orden del 2%. Profundizar la tablita, digamos. Exactamente. Bueno. Entonces, en resumen, tenemos un cuadro de optimismo financiero, que tiene, por supuesto, un costo que lo paga el campo y la gente que tiene dólares, que son básicamente los productores agropecuarios, en un contexto de tensión política que se acentúa todos los días. En este contexto aparece un libro, sobre el cual me quiero desplayar unos minutos en este comentario, que se llama Globalismo, injerencia social y control total en el siglo XXI, que describe una, digamos, desopilante teoría sobre unos mecanismos de dominación global que tienen como propósito, según su autor, controlar a los seres humanos. Es decir, a todos ustedes, señores, a Willy, a Miriam, a Chicho, al Dr. Sin, y por supuesto a Maite, que es un poco más incontrolable. Pero esto es lo que describe el libro, ¿no? Que no tendría, creo yo, mayor importancia, de no ser porque su autor, que se llama Agustín Laje, ejerce una enorme influencia sobre el presidente Milley, o a la inversa, sobre Agustín Laje, y sobre los jóvenes que hoy tienen una militancia tan marcada en favor del presidente Milley, y que constituye, creo yo, una contribución a acentuar este clima de confrontación que domina la política argentina y que domina hoy en día, digamos, la política de gran parte del mundo. ¿Dónde nos lleva esto? No tengo idea, pero quiero describirles un poco esta historia del libro de Agustín Laje, que es una persona, repito, muy allegada al presidente Milley y de ahí su importancia. La tesis principal del libro es un poco más sofisticada que las de Alberto Fernández sobre Bax Bani, ¿no? Sobre el Correcaminos y sobre el Coyote. ¿Recuerdan que Fernández había planteado, ya siendo presidente de la nación, que la compañía Warner había hecho un daño a la humanidad muy importante al inventar estos diabólicos personajes, ¿no?, que tenían como víctima al Coyote. ¿Recuerdan, no? Tenemos el audio, creo, de Fernández, describiendo aquella teoría tan simpática respecto de lo diabólico que era el Correcaminos, que no se dejaba comer por el Coyote. Lo escuchamos. Viene la Segunda Guerra Mundial y apareció la Warner. Y yo creo que con la Warner empezó el postmodernismo. Porque esos dibujos animados, Bax Bani, el Pato Lucas, Elmer, el gallo Claudio, todos esos es una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bax Bani? Bueno, este libro anda por ahí. Nos habíamos olvidado. Este libro anda por ahí, ¿no? Está editado por un editorial importante que se llama HarperCollins. Tiene casi 600 páginas, 598, si no me equivoco. Anoche, el Mercado Libre costaba, en la preventa, que sale de la venta mañana, ya en las librerías, 31.620 pesos. Y se podía comprar, inclusive, de alguna página de internet en 12 cuotas por 2.550 pesos por cuota. Y yo lo recomiendo calurosamente al libro de Agustín Laje, porque, no sé, es muy útil para entender muy imaginativamente tanto de su autor como del propio Milley, ¿no? Porque leyendo el libro uno entiende, finalmente a Milley, entiende el discurso de Milley en Davos, entiende el discurso de Milley en la ONU, y entiende el discurso de Milley en términos generales, ¿no? Porque siempre es muy importante tener un enemigo, ¿no es cierto?, en la vida pública, aunque ese enemigo sea un enemigo, bueno, fabricado por una teoría, ¿no? Les cuento que Agustín Laje es cordobés, él tiene 35 años, es escritor, es politólogo, es filósofo, es un agitador, ¿eh? Y la verdad que ser un agitador no está nada mal, no es que esté acusándolo de tal cosa, digo, lo estoy describiendo. Y es una suerte de aspirante a lo que fue Ernesto Laclau para el kirchnerismo, ¿no? Una persona que le ofrece una teoría política, una teoría, una filosofía, una idea a la lucha política de todos los días, ¿no es cierto? Él es, por supuesto, una persona ultraconservadora, es un católico antiabortista, ha sugerido en algún momento que Miley Cyrus, Netflix y Disney son, emprenden una gesta para idiotizar a la gente, ¿eh? Y hay varios comentarios de gente vinculada a esta corriente de ideas que supone que Disney y Netflix están en una conspiración contra el mundo, ¿no? De lo mismo modo que Fernández responsabilizaba a la Warner, ahora se responsabiliza a su rival, a Disney, ¿no? Y este señor, Laje, es un obsesionado, está obsesionado, como el presidente Milley, por los temas de género, ¿no? Es una obsesión realmente muy marcada, ¿no? Pero él supone que la ideología de género es un invento de los poderes globales que al relativizar el sexo biológico promueven la inmoralidad, ¿no? Pervirtiendo los valores occidentales y cristianos, ¿no? Digamos, un verdadero liberal, ¿no es cierto? Bueno, consultado sobre la actualidad argentina este fin de semana, incluso por un reportaje muy interesante que se publicó en Perfil, él dice que no es parte del proyecto de Milley cerrar universidades, con lo cual me quedé bastante tranquilo. Pero, por supuesto, como todo el mundo, subraya lo inapropiado que es que los extranjeros vengan a estudiar en la Argentina. Dijo, se vienen a dar la gran vida acá en la Argentina y después se van, ¿no? Dijo que si la economía vuela, el PRO va a desaparecer, con lo cual Macri va a estar contentísimo de ofrecer sus votos al presidente para que consiga sus leyes o blinde los vetos, ¿no? Y después hay un párrafo muy interesante, que lo voy a leer completo, un párrafito, donde él muestra un poco esta idea de los relatos, ¿no es cierto? Porque Perfil le pregunta por si la idea de la casta no está un poco desgastada. Y él dice que sí, que efectivamente, lo que estuvo de innovador, dice Agustín Laje, en su momento decidió para una campaña política, ahora en otra fase, que es la de gobernar, quizá la idea de la casta perdió fuerza. Hay que inventar un nuevo lenguaje. O sea, hay que inventar otro enemigo, porque ya el de la casta parece desgastado. A mí, dice, me ha gustado mucho lo del partido del Estado. Apareció, dice, en una conferencia que dio Javier hace relativamente poco. ¿Qué significa el partido del Estado? Que hay un partido político que es el partido del Estado, obviamente, y eso mete en la misma bolsa a radicales, kirchneristas, justicialistas, algún sector del PRO, dice, que lo compara con el kirchnerismo, a la doctora Carrió, ¿eh? Y dentro del partido del Estado, ¿quién está? El periodismo, señores. Ah, sí. Exactamente. A juicio de este señor, Laje, que por supuesto, debe adherir a la teoría de que todo gobierno tiene que tener un enemigo, ¿no es cierto?, que debe ser exterminado, o que se lucha contra él, ¿no? Y si no lo tenemos, lo inventamos. El kirchnerismo inventó esta historia, en su momento, similar, con los poderes concentrados, ¿no? Y el señor Mañeto, que era el jefe de los poderes concentrados. ¿Para qué sirvió aquel relato? No, no para mucho, pero fue entretenido durante mucho tiempo, y sirvió para que el kirchnerismo se mostrara como una víctima del verdadero poder. Y los contratistas del Estado, esa parte no aparece. No. Ahora, vos fijate que es muy interesante cómo el poder, en su momento el kirchnerismo, y actualmente la libertad avanza, se ve a sí mismo, se dibuja a sí mismo, o se presenta a sí mismo como lo contrario al poder, ¿no? En aquella oportunidad, el kirchnerismo luchaba, ellos eran unas pobres personas que luchaban contra el poder. ¿Quién era el poder? Mañeto, ¿no? Clarín, los grupos concentrados. Si me pasa algo, miren al norte. Bueno, ahora el verdadero poder no es mi ley, sino lo que se le contrapone a mi ley, a juicio, por supuesto, de la teoría tan divertida, imaginativa de Agustín Laje, que es unos tipos que nadie los se dio cuenta, excepto él, que actúan, dice Leo Textual, por encima del Estado Nacional, que ha aparecido otra entidad política cuyos tentáculos son mucho más extensos y cuya voluntad de poder es mucho más totalizante. Es gente que no tiene patria, que no tiene territorio, que no tiene pueblo, y que impone ideologías disolventes para gobernar al globo entero, que son los ingenieros sociales. Agárrense, amigos. Que encarnan un proyecto, lo de textual también, de poder jamás visto y que aspiran a disolver vínculos establecidos entre las personas para reemplazarlos por otras formas de relación social. Por ejemplo, es gente que quiere romper nuestros vínculos. El mío con vos, Willy, o con Nachito, el hermanito menor. O entre ustedes. Es el problema con Mauricio Macri, que es ingeniero. Claro. Entonces, es más, esta gente aspira a que ustedes establezcan otras formas de vinculación con sus amigos o con sus respectivas familias. Y este es el ingeniero social, que es un tipo que impulsa un particular régimen que se ha empezado a llamar, a juicio del autor, de Agustín Laje, el globalismo. Que no es lo mismo que la globalización, son cosas distintas. Que hay gente que tiene, inclusive, según relata el propio Laje en su libro, un lenguaje propio. Hablan de una manera determinada y uno los puede descubrir. Si ustedes escuchan a un tipo que dice la palabra diversidad, por ejemplo, ahí tenés un enemigo de los argentinos. O alguien que usa la palabra inclusión, o la palabra riesgos globales, o la palabra desafíos globales, o agendas globales, o consensos globales, que es lo peor que hay. Entonces, él se pregunta desde cuándo un país necesita una organización internacional que diga, por ejemplo, a una nación que es bueno tener hambre cero, o cuidar el medio ambiente, o tener un buen régimen de educativo o de salud. ¿A quién se le ocurre sugerir semejante cosa? Entonces, el señor Laje viene a denunciar a estos ingenieros sociales que aspiran a imponer un gobierno global. O sea, que él lo que está fundamentando acá es que Milley se contrapone, él es una suerte de, bueno, de estandarte, de gladiador, de mariscal, como Nachito Orteli, que se contrapone a esta cuestión de un gobierno global. Él admite, sí, en su libro, o en un reportaje que yo le dije en el fin de semana en Infobae, que esto suena a teoría conspirativa, ¿no? Y efectivamente... Y sí. Y sí, ¿no es cierto? Yo me acordaba del Pizzagate, ¿no? Que lo hemos comentado acá, que se conecta mucho con esto, porque es esta gente que imagina que en rigor de verdad el mundo está gobernado desde un sótano, ¿no? Bueno, eso se viralizó mucho en TikTok también. Bueno, por supuesto, claro, efectivamente, el Pizzagate también a los tiros, ¿no? Recordemos que el tema no fue menor, ¿no? Los trampistas se imaginaron en su momento que había una pizzería en Washington que existe realmente que se llama Comet Ping Pong, donde en el sótano se gobernaba el mundo. Y ahí estaban Hillary Clinton y George Soros, a quien menciona, porque, ¿viste? Contra Soros están todos. Él lo menciona, George Soros, también como una de las personas que pretenden dominar el mundo. Los ingenieros. Miedo del social. Y obviamente mucha gente creyó que efectivamente el tráfico de niños y la pedofilia mundial se manejaban desde una pizzería en Washington, que fue tan creíble para mucha gente en la historia que un día fue un tipo con un rifle y lo sacó a tiros. Ahora se ha inventado otra teoría competitiva muy divertida y digamos que la supera a la de la AGE, ¿no? Que es la teoría de las armas meteorológicas, ¿no? Que se ha difundido mucho este fin de semana en Estados Unidos a propósito de los huracanes, ¿no? Los trampistas sugieren que, bueno, hay unas armas meteorológicas que utilizando microondas, unos sistemas láser y unas ondas de sonido producen huracanes. ¿Para perjudicar a quién? A Trump, ¿no es cierto? ¿A quién van a perjudicar si no? Es tan gracioso el tema que el New York Times tuvo que consultar a unos especialistas en temas de clima para que confirmen que no había ninguna manera de que una persona fabricara un huracán. Pero bueno, así son los conspiranoicos, ¿no es cierto? A mí me parece muy imaginativo lo del libro del Aje, muy pintoresco, hasta inclusive bastante divertido, e inclusive recomiendo, vuelvo al tema, cariñosamente la lectura de su libro, pero no para entenderlo al Aje, para entenderlo a Milley. Porque tenemos un presidente, como hemos tenido ya en varias oportunidades, que cree que el poder no es él, que cree que el poder está en otro lado, y que el presidente en cuestión, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Javier Milley, tienen que luchar contra unos enemigos de la patria, ¿no? En este caso, los ingenieros sociales, que pretenden instalar un mundo decadente e inmoral. Por eso les recomiendo mucho la lectura de Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI, cuyo autor, Agustín Laje, tiene una vinculación muy, muy estrecha con quien él llama Javier. Y me dicen que caí. Somos esa en la que parás cuando vas a la... en la que parás